Ejercicio de potenciación Analicemos la estructura de lo que nos piden calcular Como les mencioné, tenemos que empezar de arriba hacia abajo Cuando tú tienes esta forma estructurada, que va escalonada la forma operativa Ahora, cuando tú empiezas de arriba, la pregunta es Este menos 3, que es el último, que sería el exponente Pero exponente de quién, del 1 tercio o de todo Son preguntas que vale la pena responderlas ahora, ¿no? Repito, ¿todo esto es exponente de todo o solo de directamente a un tercio? Claro, la base sería únicamente un tercio Entonces, estamos hablando de que primero tendría que calcular este expreso ¿Ok? Ahora, recordemos lo que es el exponente negativo, ¿no? A ver, por aquí, por favor, ¿ya? ¿Qué pasa cuando tú tienes un exponente negativo? Por ejemplo, tengo X elevado a menos N, por ejemplo Ah, ya Según la propiedad, si es negativo Fácil, profe, se invierte, ¿no? Se invierte y abajo se vuelve prácticamente el exponente positivo Teniendo en cuenta que X no puede ser cero, ¿no? Porque es una dividida Sin embargo, ahora yo lo quiero aplicar al revés, ¿no? Si yo tengo negativo, invierto la base O sea, directamente se invierte la base O es decir, puedo aplicar esta otra propiedad, ¿no? Que también es conocida Si tú tienes X sobre Y elevado a menos N Mira que es una división y el exponente negativo Tú solo cambia el orden, ¿no? O sea, el Y arriba y el X abajo y queda positivo Es decir, tendríamos así Y, el Y arriba, X abajo y el exponente se volvió positivo Estas dos propiedades, por favor Nos van a ayudar a entender muy bien la solución de este ejercicio ¿Ya? Así que creo que vale la pena resaltar Muy bien, vamos por acá Esto, por favor, estos dos no te vayas a olvidar Esto nos va a ayudar muchísimo para este ejercicio Entonces, empezamos por aquí Veo negativo, ¿no? Lo voy a escribir por acá, por favor Quiero que lo aprendas muy bien Entonces, empezamos por acá Tendríamos un tercio Elevado a menos 3, ¿no? Esto prácticamente aquí ¿En qué se convierte, no? ¿En qué se convierte? Ah, ya, profe Se invierte en la base O sea, sería simplemente 3 Elevado a 3 Yo debería escribir acá 3 entre 1 Que sigue siendo 3, ¿no es cierto? Y ahora 3 elevado a 3 ¿Es 20? Es 27, ¿no? 27, profe Genial Ahora Vamos a reemplazar todo esto por 27 ¿Ok? Vamos a escribir todo para la expresión de B B va a ser igual a Aquí tenemos un tercio Genial Elevado a menos un noveno Genial Elevado a un tercio Genial Elevado arriba Menos un noveno No, perdón, perdón, perdón Un noveno Por el recuadro Pero para mí salió 27, ¿no? Por 27 Y ahora No te olvides Que como es una multiplicación de fracciones Acá prevalece una división, ¿o no? 27 entre 9 Te sale 3, ¿no? Entonces todo esto Todo esto es 3 A ver Lo anoto por aquí abajo, por favor Porque ya conocemos este resultado Todo esto Les dije Va a estar ahora Elevado a cuánto? Repito, repito Toda esta cantidad ¿Cuánto nos sale? Anotemos, 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 anotemos Menos ¿Ok? Repito, repito 27 entre 9 Me queda 3 Con el signo menos ¿Ya? Y ahora Yo quiero que recuerdes, ¿no? Mira Todo este menos 3 Todo este menos 3 Es la operación que hemos hecho Es la operación que hemos hecho Desde aquí ¿No? Solo hasta ahí Hemos resuelto todo Como puede ser Me salió menos 3 Y ahora Quiero que observes Que aquí Tengo que calcular este resultado ¿O no? Yo te pregunto ¿Qué coincidencia, no? Este otro Este resultado se parece Al que ya calculé Desde un inicio Ahora estoy en la segunda etapa Y es lo mismo Ah Pero si en este primer recuadro Que ves que es lo mismo Me salió menos 3 Entonces te pregunto Todo este recuadro Que se vuelve a repetir ¿Cuánto te va a salir? Menos 3 Nuevamente Entonces ¿Cuál es el consejo de hoy? Que si tú ves operaciones No resuelvas de forma Mecánica Sino que Tranquilo, ¿no? Respira un poco Y date cuenta que Si ves que es parecido O sea Hay una analogía Entonces simplemente Reemplaza por el valor Que ya lo hiciste Así evitas trabajar nuevamente Entonces ya sé que Todo esto me va a salir Nuevamente menos 3 Entonces La expresión de B La expresión para B Será Un tercio Elevado a Menos 3 Porque ya lo conoce Ya lo hicimos Ahora Es negativo Inverso Ok Aquí arriba está su operación ¿Ven? No hay necesidad de volver a hacer Porque lo anoté Y me sale 20 26 Por lo tanto Yo anoto El resultado Y busco en mis alternativas Búscalo por favor 27A La respuesta sería La alternativa A Espero que te haya gustado Muchísimo Esta forma de interpretar De tranquilizarte también Y sobre todo Los procedimientos Que no son nada Complicados ¿Ya? ¡Suscríbete al canal! Gracias.